A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es donde sale la gente chelera Si, si, eso, eso, eso Señoras y señores, abra el paso Ahí está la encantadora San Miguelita de Oro Qué triste me siento, quiero emborracharme Tengo yo una pena, hoy quiero olvidar Vengan mis amigas, en esta cantina Varias cervecitas, les voy a invitar Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Yo tenía un amor, y él a mí me engañó Yo tenía un amor, y él a mí me engañó Mientras yo trabajaba, con otra se marchó Mientras yo trabajaba, con otra se marchó Y como decimos, mira tu cadera, tu cadera, la cintura, la cintura Ahí está Juan, mil producciones Cumbia, cumbia morena, morena Eso, 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 eso Cheleros, cheleros Cheleros, cheleros Sírvete lleno, sírvete lleno Qué triste me siento, quiero emborracharme Tengo yo una pena, hoy quiero olvidar Vengan mis amigos, en esta cantina Varias cervecitas, les voy a invitar Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Yo tenía un amor, y él a mí me engañó Yo tenía un amor, y él a mí me engañó Mientras yo trabajaba, con otra se marchó Mientras yo trabajaba, con otra se marchó Y ahora, hacemos un misterio Arriba la mano, epa, 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 epa Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Yo tenía un amor, y él a mí me engañó Yo tenía un amor, y él a mí me engañó Mientras yo trabajaba, con otra se marchó Mientras yo trabajaba, con otra se marchó No, no puede ser Tengo mala suerte en el amor Sí, sí, sí Ahí están los chicos Davidcito Mercado Rompe, rompe, epa Más amigos, a Auf Soldier Más amigos, ¿qué? Él a mí me engañó ¡Nos mí, tú!